Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal nuevo Reaccionando de Liga. Sí, hay Liga esta semana, pero solo Barça, Madrid, Betis y Valencia. Equipos los cuales tuvieron la Supercopa de España, ya sabéis, pues la jornada esa que no jugaron de Liga la juegan ahora entre semana. El partido aplazado este, ya por fin van a tener todos los mismos partidos en Liga. Ya no va a haber líos de, bueno, es que me saca tres puntos, pero un partido menos, etc. No, eres el lío. Así que bueno, primer partido de los dos, el Betis-Barça. Mañana tendremos el Madrid-Valencia, en el cual estaremos en mi canal, como siempre y tal. Pero, hoy el Betis-Barça, partido complicado para el Barça, porque ya sabéis que con la lesión de Dembélé, el tío que tiraba del ataque del Barça, vamos a ver cómo lo lleva, cómo lo lleva la ausencia de Dembélé. El once de Xavi hoy es Ter Stegen en portería, con Koundé por la derecha, Valde por izquierda, Araujo-Kristen en centrales, con cuatro en el centro del campo, como siempre, bueno, en el centro del campo. Busquets, Pedri, Gabi, Frenkie de Jono, aunque Gabi seguramente actúe por banda izquierda o con esa libertad que suele actuar. Y luego arriba Lewandowski con Rafinha. Fíjate que yo veía mejor a Ansu Fati supliendo a Dembélé, le veo más perfil Dembélé más que Rafinha, pero va a ser Rafinha el que actúe hoy por la derecha, en principio, con Lewandowski en punta. Así, vamos a ver qué tal estará el Barça en un campo complicado, como suele ser el Beto Villamarín, pero también he de decir, no me acuerdo exactamente los años exactos, pero hace bastantes años que no gana el Betis al Barça en el Benito Villamarín. Así que, oye, las estadísticas están para romperlas, pero sí que es cierto que no acompaña, no acompaña. Así que nada, vamos a ver el partido, vamos a ver qué tal. Como siempre os digo, irme a seguir en mi cuenta de Instagram, que la tenéis aquí abajo en la descripción, que es por donde te doy las porras. No, no acierto, no acierto. Yo creo que ya cumplí el cupo, como acerté cinco jornadas seguidas a las del Madrid, creo que ya no voy a acertar ninguna más hasta... Iba a decir hasta el año que viene, ya estamos en el año que viene. Mira, empezamos febrero, igual era enero el mes malo, vamos a ver si febrero, que empezamos hoy el mes nuevo, acertamos la porra del Betis Barça. Irla a ver ahí, está la misma a seguirme. Así que ahora sí que sí, vamos a por el reaccionando. ¡Jones, frajo! ¡Oh! ¡Uy, lo ha sentado tú! Se había fuera de juego, se había fuera de juego. Lo ha sentado. ¡Uy, qué bueno! ¿Pasa atrás? ¡Eh! ¡Uy! Rebotó en balde el tiro y a punto estuvo de entrar. ¡Oh! ¡Jorjita! ¡Eh! ¡Eh! Nada, en verdad se le iba el balón, no tenía nada que hacer. Pero bueno, si cuela, cuela, oye. Si cuela, cuela el penalti. ¡No! ¡No! ¡Bien, Ruiz Silva! ¡Bien, Ruiz Silva! ¡Madre mía, el Betis! Tú las liadas que ha hecho en un minuto. ¡Por favor! ¡Y el reporte que le ha hecho Pedri ahí a los dos del Betis, eh! ¡Madre de Dios lo que ha hecho Pedri ahí en una baldosa, tú! ¡Uh! Si le sale. ¡Uy, si le sale el golazo que hubiera sido! ¡Qué bonito, Fekir! ¡Vamos! ¡Mira arriba a Borja! ¡Mira arriba a Borja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no! ¡Canales acaba! ¡Joder! ¡Era Borja de primeras, hostia puta! ¡Coño! No, está Rafinha solo. Fuera de juego, menos mal. Menos mal, menos mal. Porque estaba Rafinha solo al segundo pal en el centro de Frenkie. ¿Qué centro le ha puesto, hijo? No sé yo si está fuera de juego o no. Hay que verlo, espérate. Espérate, vamos a ver. Digo, le ha entrado por el media Ruiz Silva, eh. A ver, Frenkie. Sí, se fuera de juego. Se fuera de juego. Menos mal, había marcado el Barça ya al primero. Uf, qué bien Pechela. Qué partidos están... ¡No! No me lo puedo creer. ¡Qué suerte! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué suerte! Lo que ha tenido Pedri ahora, qué fortuna ha tenido, chaval. Van dos jugadores a dar el pelotazo para sacar el balón. Y le cae el balón perfecto a Pedri. Qué parado Ruiz Silva. Aguantando ahí. Qué pie sacado. Madre mía, madre mía. Digo yo que el Barça se ha convertido en el Madrid. No juega a nada. Tiene una potra de locos. El Barça se ha convertido en el Madrid. Va a ganar esta liga. Sí, sí. No lo intenten entender. Está solo Gaby. Era fuera de juego, menos mal. Casi vuelve a marcar otro el Barça. El fuera de juego otra vez, eso sí. Se ha acabado. Se ha acabado la primera parte. Nos vamos al descanso con 0-0. Igualdad para los equipos. Porque ha habido veces que ha tenido el balón el Betis. Ha habido otras veces que lo ha tenido el Barça. Pero sí que es verdad que en ocasiones el Barça de momento se lleva la palma. Ha tenido dos muy buenas para adelantarse. Incluso el gol del fuera de juego que no lo ha materializado. Así que vamos a ver la segunda parte a ver qué pasa. No. No, Pedri no. Pedri no. ¡Ay, qué paradón de Ruiz Silva! ¡Ay, qué paradón de Ruiz Silva! ¡Ay, qué paradón de Ruiz Silva! Ya es la tercera que tiene Pedri, ¿eh? ¡Madre qué parada, chaval! Vale, Fekir. Se la vas a hacer. Se la haces. Se la haces. ¡Ay, al medio! Al medio, Fekir. Fuera de juego, menos mal. Porque me había parecido un penal como una catedral, tú. Bueno, pero si hay fuera de juego, da igual. Da igual que haya hecho penaltis. Si hay fuera de juego antes. Penalti me lo ha parecido. La cosa es si está fuera de juego o no. Ah, vale. Que el fuera de juego capital es posterior. A ver. Vale, ahí no hay fuera de juego. O sea, que si ese es penalti. Espérate. No es fuera de juego. Ah, no es penalti. Se ha tirado Rafinha. Me ha engañado. Se ha tirado el sinvergüenza. Hostia, pues yo hubiera caído, eh. A mí me lo hubiera colado. Yo me lo hubiera tragado, eh. Si hubiera sido árbitro, me lo hubiera tragado. ¿Veis por qué es importante el VAR? Yo si hubiera sido árbitro, lo hubiera pitado. Porque me engaña. No. No me jodas, tío. Ay, señor. Si no es Jordi Alba es Valde. El pase ahí de la muerte siempre. Entrando por izquierda. Gol de Rafinha. Ahora no sé si habrá fuera de juego, ¿no? Porque estaba otra vez solo en el segundo palo. Amarilla de... Para el rival, mira. Sí que estaría las tarjetas. Pensaba yo que se la había olvidado. Gol de Rafinha. Hombre, se quejan porque la falta ha sacado desde otro sitio donde ha sido la falta. No ha sacado desde donde ha sido la falta, ha sacado desde otro lado. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego, no. Es gol. Es gol. Gol del Barça, chicos. Gol de Rafinha. Bueno. Uy, qué bien. Qué corte lo hizo Felipe a Lewandowski. No. Gol de Lewandowski. Ay, señor. Pues se acabó. Está el Betis bastante mal en esta segunda parte. Ya con el 0-1 iba a ser complicado. Y ahora ya con el 0-2, amigos. Acaba de sentenciar el Barça al partido. Quedan 10 minutos. Tiene que marcar dos goles el Betis. Y no ha llegado a puerta. Es que no ha llegado a puerta. Así que... Nada. Partido. Otros tres puntos para el Barça. Y ya a ocho del Madrid. A falta de que juegue mañana el Madrid. Pero van a dormir a ocho puntos del Madrid. Sí, se anticipa muy bien ahí a Pechela. Lástima, ¿eh? Porque Pechela está haciendo un partidazo, macho. Y desde ahí ya, pues, va a tirar al portero. Es muy asequible para jugadores como él. 0-2. Se acabó el partido. El tercero, ¿verdad? Uf. Uf, Ansu. Uf, Ansu. ¡Oh! ¡Entra Ferran! ¡Ojo! Se va Gaby. Entra Ferran. Bueno, pues ya para lo que queda. Yo creo que lo hace en plan. Como ha visto al Betis muerto, ha dicho. Saca a Ferran. Y a ver si así marca un gol y se alegra el chaval. Venga, gol de Betis. ¿Sí? ¡Ay! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol de Koundé en propia! ¡Vamos, que hay partido! ¡Vamos, que hay partido! ¡Y ojo a la porra! ¡Ojo a la porra! ¡Ojo que puedo acertar la porra después de 20 años! ¡Vamos! ¡Ay, Koundé! ¡Ay, Koundé! ¡Ay, Koundé! ¡Ay, Koundé! ¡Ay, Koundé! ¡Por favor! ¡Qué golazo del Betis! ¡Gol, gol, 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 gol! Pedri porque sí, exactamente. Músculo físico. Hay que meter ahí. Se acabó. Se acabó el partido. Gana el Barça. 1-2 al Betis. Pasando a puros al final. Pero... ¡Acierto la porra! ¡Por fin! ¡Por fin acierto la porra! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Era enero. Era enero el mes maldito. Era enero el mes maldito. Empezamos en febrero y acierto la porra. Fue la coña. Es partido bastante... Bastante... Dominado por parte del Barça. Sobre todo la segunda parte. Se la ha comido el Barça al Betis. Sí que es cierto que luego con el 1-2 el Barça ha sufrido luego a los minutos finales. Pero eso es normal. Son cosas del fútbol. La presión y todo el rollo hace efecto. Pero el Barça en la segunda parte ha sido muy superior al Betis. El Betis de hecho estaba muerto. Es decir, con el 0-1 ya estaba muerto. El 0-2 ha sido lo que él ha acabado de rematar. Pero el error de Koundé ha permitido que esos últimos minutos parecía que estaban vivos todavía. Y que podían hacer algo. Pero en fin. Mañana comentamos ya un poco más el partido en frío. Lo analizamos y tal. Así que si no estáis suscritos al canal y os suscribiendo. Da un like al vídeo si te ha gustado. Atida la campanita para que te avise YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Comenta que se ha parecido. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!